La colisión de las locomotoras ocurrió en el municipio de Pavas, próximo a la capital San José, y a sólo medio kilómetro de la sede del Ministerio de Agricultura. Los medios locales informaron que el personal del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, INCOFER, tardó algo más de tres horas para retirar los trenes de las vías que bloqueaban la ruta Pavas-San José-Belén. Varios de los al menos 250 pasajeros afectados fueron rescatados de entre los vagones que terminaron como chatarra después del choque de este viernes. Fueron muchos, algunos en muy malas condiciones, muchos de los 240 restos que se atendieron aquí fueron lesiones menores e incluso nuestros médicos y nuestros paramédicos y los médicos y paramédicos de bomberos y otras instituciones pues decidieron darles aquí mismo de alta. Por su parte, el titular del INCOFER señaló preliminarmente que el accidente sería producto de un error humano y que mucho tendría que ver la falta de comunicación entre las estaciones y operadores. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se refirió al choque como un hecho lamentable que debe ser investigado exhaustivamente. Todavía no hay información que asiente sobre qué fue lo que pasó. Es además un choque muy aparatoso de frente, dos trenes, necesitamos explicaciones. No quiero adelantar nada más, hasta tanto no reciba un informe técnico del presidente. Debido al número de afectados, los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de la capital, informó Ítalo Ruiz. Gracias. Gracias.